La creciente influencia de China y Rusia preocupa a Washington, que ve en esta expansión una seria amenaza para la democracia en América Latina. En entrevista con la Voz de América, la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, aseguró que el Kremlin promueve la desinformación para socavar las instituciones democráticas en la región. Rusia es muy popular con la desinformación y las noticias falsas, y creo que ayudan a apuntalar candidatos en las elecciones que podrían no ser las personas adecuadas para promover la democracia y crear democracia y cumplir para la gente. En cuanto a los movimientos de Beijing, Richardson advirtió que el gobierno chino está aprovechando la debilidad de las economías latinoamericanas para ofrecerles, entre otras cosas, préstamos con una gran deuda, que luego será imposible de asumir. Es la estrategia para tener mayor poder en la región. Hay muchas cosas. Inversiones que China está haciendo en puertos, aguas profundas, puertos, precios, telecomunicaciones, infraestructura, proyectos que muchas veces no se hacen muy bien o hay mucha deuda, muchos préstamos que son pagados para que estos países la suman. El Comando Sur confía en seguir estrechando lazos con sus socios y aliados en América Latina, pero otros consideran que la Casa Blanca debe pensar de una forma mucho más geoestratégica para contrarrestar la influencia de esos países. Estados Unidos le dé una prioridad estratégica a América Latina e invierta en la región de una manera estratégica. Anthony Belchi, Voz de América, Base Militar de Sotocano, Honduras.